Seleccione el objeto y agarrar el mango para aumentar el tamaño para mover el cursor. Activar el panel de comandos. Resume el panel principal para seleccionar el objeto y escriba la letra T en la línea de comandos y puls continuar con Enter. Cambiar el texto de cota. Especificar la posición de la línea de cota. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.